hey qué pasa junkies bienvenidos de nuevo a vuestro canal bueno hoy estamos a para probar este juego que me ha recomendado algún suscriptor que está en la tienda de steam que se llama el the end of world war 2 pues es un tanque que simula mucho al vuelo tan de split pero que vamos a ir viéndolo de hecho pesa un giga solamente el juego o sea es bastante liviano y bueno podemos saberlo ahora mismo lo tenemos en gráficos azul ahora tenemos a topo en todos los gráficos lo tenemos a otra vale no nos ponen el límite de fotogramas porque ya os digo no pesa prácticamente nada vale os dice es facilísimo iniciar sesión bueno es muy fácil es realmente fácil bueno vamos a ver vamos a ver lo primero el árbol tecnológico digamos que tiene solamente 22 ramas los aliados y el eje vale esto podríamos decir que es el eje con el 75 el tiger no es curioso porque pone el 75 el 75 lo pone en tier 9 el tiger 2 lo pone en tier 10 el pz 7 lo pone aquí en en tier es parecer ser más un lowe fijados vale el 50 al menos tenemos aquí como veis este es el eje vamos a hablar la rama alemana y aquí tenemos la rama damos de de los nacionales o digámoslo así de eeuu inglaterra y rusia no tenemos de tier 10 el persil en el amx 13 el ise 7 el ise 3 churchill como veis pues tenemos las ramas tanto de rusia eeuu eeuu inglaterra por un lado y en el otro lado tenemos al eje bueno vamos a echar una partida ya os digo no tiene prácticamente nada que ver es un juego que bueno sí que tiene para para conectarlos a discos conectados a tal tiene aquí un calendario como digamos así de que te vas conectando diaria un calendario de recompensas lo tiene aquí también que os podéis comprar cuenta premium vale recompensas cuenta premium los puedes comprar podéis comprar aquí más cositas bueno como siempre todos el premium aquí cuenta premium oro plata ofertas en general como siempre en todos los juegos que son gratuitos pues viven de esto no otra cosa que es curiosa para que veáis camuflajes tienen camuflajes de todos los estilos vale que cuestan una moneda de oro la mayoría cuesta una moneda de oro 25 como veis aquí ya pasamos a los de plata que son gratuitos ahora mismo no tenemos nada pero bueno para que lo veáis camuflajes de todos los estilos a esto necesita y servir pero bueno el vip os lo regalan al principio aquí podéis poner como digamos así calcamonías aquí equipamiento fijaros tenéis cuatro slots para poner el equipamiento vale arsenal aquí es donde podemos poner la munición vale tanto una como otro vale directamente oro aquí no hay no hay cachabas no hay término medio vale y aquí digamos el equipamiento o los consumibles que podemos meter que también valen oro en esa cuestión es más todavía pay to win este juego vale así que por el momento no me está gustando mucho vamos a ir a verlo vamos a jugar una partida para que veáis los gráficos y bueno ya os digo pesa un giga simplemente si queréis probarlo lo instaláis me dejáis en los comentarios que pensáis de él vemos que es un 3 contra 3 o algo así vemos aquí los gráficos con el botón derecho se hace zoom y con la ruleta también vale no se puede fijar no se puede fijar en la la mira vamos en la torreta vamos en camino de los enemigos aquí vemos aquí aquí un italiano un alemán aquí nos dicen más o menos de la nacionalidad que son cada uno los gráficos están de aquella manera no tienen nada que ver vale también hay que recordar que pesa un giga y le damos a la r se nos pone el automático de velocidad aquí se ha pintado el primero aquí le disparamos le damos al zoom mágico la verdad que se mueven los tanques muy rápido aquí nos han pegado el primer disparo segundo nos han prendido fuego fijaros todo el fuego que nos han prendido aunque nos han prendido fuego seguimos vivos son dos contra uno la jugabilidad es bastante mala ya os digo la jugabilidad es bastante mala vamos a intentar hacer focus vamos a intentar hacer focus aquí a los enemigos intentar ganarla más que nada fijaros no hay ni ni puntos débiles ni hay nada aquí hemos hecho focus nos quedan dos enemigos por ahí aquí tenemos el primero fijaros la recarga la barra de la derecha es la recarga la barra de la izquierda es la vida tiene muchísima vida para comparación uy me quería chocar con él para ver si tenía mecánica de choque no tiene mecánica de choque ahí se ha prendido fuego bueno aquí vamos a pegarnos con el último que queda por aquí bueno un juego muy 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 simple vale es de los creadores de one robot vale de one robot por si alguno lo habéis conocido es el juego de robots que también es de pegarse así en plan pvp es muy 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 fácil de jugarlo muy intuitivo aquí se ha prendido el juego no hay consumibles en tal así no hemos puesto consumibles para extinguir el fuego pero bueno aquí tenéis como es el juego hemos hecho 4.500 de daño no sé al final no sé si será mucho será poco ya os digo está en steam por si queréis ir a echarle un ojo aquí vemos los detalles de la batalla hemos ganado 18.000 créditos en equipo hemos hecho 4.000 el resto de la gente ha hecho la mitad bueno tareas que nos piden aquí aquí nos dan 15 de oro por hacer mil por explorar o hacer mil puntos de daño por asistido aquí nos dan por ganar tres batallas y aquí por matar enemigos vale nos dan oro que parece ser que se gana fácilmente vale le daríamos aquí y vamos a ver si podemos mejorar el arsenal aquí como se mejoraría daríamos aquí aquí nos dice que tenemos insuficiente experiencia la experiencia la tenemos aquí bueno pues parece ser aquí las mejoras eso es aquí el cañón podemos irlo mejorando fijaros aquí el motor también podemos irlo mejorando que cuesta plata podemos mejorar el chasis podemos mojarar la barra de carga esto lo quita para la mejora de la de del siguiente vehículo vale o sea esto es dentro de la misma del mismo vehículo vale aquí te mejora la carga fijaros todo lo que tiene para mejorar el motor igual fijaros todo lo que tiene para mejorar bueno pues aquí lo tenéis el jueguecito dejadme vuestros comentarios que os parece si os interesa que sigamos explorando más juegos del estilo temática de tanques dejadme en los comentarios y ahora sí nos despedimos hasta el siguiente vídeo chaito